La comunidad de arte tiene atribuida a algunos meses del año ciertos desafíos. El más conocido es el Inktober, que se celebra en octubre, pero existen otros como el Hughbemberg en noviembre, y el protagonista del día de hoy, el Mermaid, que pues se celebra el mes de mayo, y consiste en dibujar una sirena por cada día del mes. Yo cuando hago estos retos me gusta ponerles un tema, pensé en agarrar animes de chicas mágicas y transformarlas todas en sirenas. Lo hice con los llamas Jodoremi, Tokyo Mew Mew y Sailor Moon. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Empezamos, como no, con un anime de sirenas, obviamente Mermaid Melody, o Pitchi Pitchi Pitch, como sea que lo conozcáis. Al principio no sabía muy bien qué hacer, lo único que sí sabía es que quería redibujar esta escena del anime, creo que pasa en el capítulo 5, donde Lucha está en un acuario y se encuentra con Kaito, creo. Bueno, lo hice. Hace muchísimo tiempo quería hacerlo y por fin lo hice. Después de terminar eso, pensé, si hago esto para todos los dibujos, no voy a terminar nunca. Así que para los demás dibujos, hice algo más sencillo. Y después de decidir qué es lo que iba a hacer con el fondo de los demás dibujos, todo fue viento en popa. Sin problemas, ya había creado una rutina. Después de terminar con las princesas sirenas, seguí con las aprendices de bruja de Oshamashodoremi. Y ya que para las princesas sirenas, los ojos los pinté de la misma forma que en el anime, pensé en seguir con eso para las demás series. Entonces, en Oshamashodoremi me fijé en el estilo de coloreado, tanto de la serie como del merch oficial. Y así fue como coloreé los ojos y el pelo, que me di cuenta que el coloreado de eso cambia dependiendo del personaje, en especial los ojos. Aquí algunos ejemplos. También elegí dibujarlas con el traje de la primera temporada, porque creo que es el más fácil de dibujar. Y además es un clásico. La única excepción es Hanna, que pues la dibujé con el único traje que tuvo. Por cierto, si queréis saber, el traje que más me gusta es el de la segunda temporada. Aunque la temporada que más disfruto y no me canso de ver constantemente es la número 5. Al terminar con Doremi y sus amigas, me puse con Tokyumimiu. A Tokyumimiu no es como que un anime de chicas mágicas que a mí súper me encanté, pero recuerdo muchísimo que me encantaban sus transformaciones. Así que tenía que dibujarlas. Aquí tuve un pequeño dilema, porque no sabía si tomar como referencia la serie de los años 90 o la que salió el 2022. Sé que cuando se hacen nuevas adaptaciones de animes que ya existen, es para mejorarlo o para hacerlo más fiel al manga, pero la verdad es que la nueva adaptación no me gustó mucho que digamos. Bueno, la verdad no me gustó para nada. Así que al final decidí tomar como referencia la serie de los años 90. Es que sus transformaciones me encantaban demasiado. Eso de que besaran el medallón para poder transformarse, creo que es una pena que lo hayan quitado de la adaptación que hicieron en el 2022. Y debo admitir que el anime de Tokyumimiu, aunque no era como que la cosa que más me encantaba, el único motivo por el cual lo elegí es porque me encantaba, y aún el día donde me gusta, la transformación de Minto, que como personaje no me gustaba para nada. Su personalidad es horrible, pero su transformación siempre me derritió el alma. Cuando cambiaron su transformación en la adaptación, me molesté un poco la verdad. Pero bueno. Después hice a Sakura y a Tomosho de Sakura Carcaptor. Lo que pasó es que después de haber elegido todos los demás días, me sobraban dos y no sabía qué poner. Así que hice un poquito de trampa y elegí a Sakura. Técnicamente no creo que sea una chica mágica, ya que sus trajes los hace todos Tomoyo. Pero es Mirme Mei y yo hago las reglas, así que meh. Y como me daba pena tener a Sakura ahí solita, le puse a Tomosho para que le haga compañía. Yo sé que Tomosho técnicamente no tiene ningún tipo de poder mágico, pero siempre que busco Tomosho en Pinterest, me aparece este fanart. Y me encanta muchísimo. Por desgracia no sé cuál es el artista, si lo sabéis, ponédmelo abajo en los comentarios, por favor. Pero decidí tomar esto como inspiración, así que las hice las dos con el mismo traje, pero con colores distintos. Y se me hace muy tierno y me gusta mucho. Es uno de mis preferidos. Por último, pero no menos importante, tenemos a las Cellular Scouts. Uno no puede hablar de chicas mágicas y animes de la infancia y no pensar en ellas. ¿Os voy a decir la verdad? Yo no vi Cellular Moon de pequeña. Es más, creo que ni me gustaba. Pero cuando tenía como 15 o 16 años, me empezó a interesar. Pero me daba muchísima pereza ver 200 pico capítulos, más películas, más ovas. Etcétera, etcétera. Así que nunca lo vi. Aunque cuando salió Cellular Moon Crystal, dije, esta es mi oportunidad. Y me lo tragué todo. Vi todo lo relacionado con Crystal que salió hasta el día de hoy. ¿Quiere eso decir que soy una experta en Cellular Moon? No, para nada. No entiendo ni papa de lo que está pasando. No entiendo los celos hacia Shibimun. No entiendo eso del futuro y del pasado y del presente. Nada de nada. Se me hace súper confuso y tengo todo una bola en mi cerebro que no soy capaz de comprender. Pero nada de eso importa porque los dibujos me salieron bien y eso es lo importante. Arrequendo. Por cierto, fun fact. ¿Os disteis cuenta que en las series de chicas mágicas, el trío principal es siempre el mismo? La chica principal que es alegre y despistada, siempre de color rosa. La segunda que es la chica inteligente de color azul. La tercera que es la muy madura de color verde o en su defecto color marrón. Que al principio se lleva mal con las otras dos, pero en poco tiempo se hacen las mejores amigas. No acierta al 100%, pero estoy segura que el 90% sí. Y no solo estoy hablando de chicas mágicas. Cualquier anime donde las personajes principales sean tres chicas, van a tener esta dinámica. ¿No me creéis? Os reto a dejar en los comentarios las series que cumplen con estos requisitos y los que no. Aquí está el resultado final del mermé de este año. Estos son los que más me gustaron. Me encantan bebés hermosos. En especial este de aquí. Este de aquí creo que es el que más me gusta de todos. Y dime, ¿a ti cuál te gustó más? Coméntalo abajo en los comentarios. Gracias por ver. ¡Nos vemos!